Bien, vamos a sincronizar entonces cuando llegue en el controlador, si es que llegase a ocurrir esta excepción, ¿verdad? Lanzamos el mensaje y vamos a tener que, en este caso, hacer lo siguiente. Vamos a tener que crear un método propio acá, ¿bien? Para poder hacer el proceso. Que sería lo siguiente, lo voy a hacer al final, si fijan el controlador quedó bastante completo, entonces lo vamos a sacar por aquí. Creamos un método nuevo, lo vamos a hacer al final, entonces se va a llamar este método private, voy sincronizar y lo que voy a tener, no, voy a tener que copiar esta misma forma de trabajar, esta. Copio eso, ahí, lo pego aquí, ¿bien? Ahí sí. Lo vamos a cambiar a esto, a sincronizar, ¿bien? Sincronizar sesión, carro. Sincronizar carrito, por lo tanto, hacemos un ArrayList de producto, ¿cierto? Carro igual a niño, perdón, igual a hacemos el casting, ArrayList producto repos.getSession.getAttribute carro bien, ahí lo único que vamos a tener que hacer es lo siguiente, miren, vamos a hacer un fore bien vamos a hacer un fore así, bien producto p y vamos a crear una nueva lista aquí ArrayList producto carros lo voy a poner bien, igual a new ArrayList bien, ahí por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente por cada producto que tiene la sesión ¿cierto? producto producto vamos a poner pp bien, igual a servicio punto buscarproducto carro.getCódigoProducto perdón p.getCódigoProducto ¿bien? ¿qué estamos haciendo acá? creamos una nueva lista una lista de la misma categoría que carro que se va a llamar carro2 en donde lo que vamos a hacer vamos a pasar por cada producto que está guardado en el carro y lo vamos a sacar de la base de datos nuevamente porque ahí vamos a sacar el elemento que se encuentra con el stock asociado bien por lo tanto luego de eso lo que debiéramos hacer a simple vista sería carro2 punto add pp bien el nuevo producto que se que es actualizado bien una vez que tenemos eso bien hacemos un request punto set attribute ahí vamos a punto getSession punto set attribute le vamos a poner carro el mismo nombre bien pero le ponemos carro2 y esa sería la actualización bien ahí tendríamos la forma de poder actualizar ese proceso entonces en el en la compra que sería aquí en la compra aquí deberíamos actualizar el proceso y sería algo como lo siguiente sincronizar carrito bien ya vamos a sincronizar carrito hace eso y después debiera funcionar bien bien ya entonces hacemos la misma prueba ahora quedan 2 cierto entonces voy aquí vamos a usar el EPROM o podríamos usar el pendrive de 4 gigas que tiene de stock 5 bien entonces vamos acá vamos a las ventas era de 4 gigas el pendrive cierto vamos al carrito primero vacío esto vacío esto me voy a las ventas pendrive de 4 gigas me voy aquí ahí está el pendrive de 4 gigas que tiene 5 supongamos que este quiere comprar 3 que va a ser el cliente 1 raya 2 que es María quiere comprar 3 bien y en el Chrome que sería este en el Chrome voy a pasear S voy a ir a categorías perdón voy a ir a ventas el mismo producto ahí está el cliente 1 raya 1 bien va a querer comprar 3 también entonces obviamente cuando ya compre María no va a haber stock ¿verdad? por lo tanto yo voy a comprar primero con María aquí compro compro ya registrada entonces fíjense que aquí me aparecen los 5 bien entonces también ahí deberíamos hacer el proceso no pero acá no es necesario porque lo vamos a lanzar a una boleta después y que muestre el detalle bien entonces voy al 1 raya 1 que quiere comprar estos 3 productos y le vamos a decir lo siguiente lo compro dice hubo un error al realizar la compra verifica su carrito entonces verificamos ahora y ahí tenemos nuestros 2 productos que podemos comprar ya no puede comprar los 3 que necesitaba bien bueno eso sería el tema de la sincronización bien por lo tanto dejamos hasta acá este video y ya en los siguientes videos vamos a dar una especie de ejercicio para que puedan trabajar sobre este mismo proyecto bien lo dejamos hasta acá entonces